Hoy en alerta roja Pierdo hincapié para que se reivindique ¡Arriba la selección carajo! Un ambiente festivo se vivió afuera del Monumental Pruebido al partido, cada quien daba un pronóstico alentador 3-0 ganamos y 10 10 que se vayan para la casa Son 6 entradas y no nos dejan entrar al general 6 entradas pagadas por gusto Hubo quienes a pesar de tener entradas para ingresar a ver a la tri frente a Argentina no lo pudieron hacer no tenían a quien reclamar Es un desorden, unos bienes están lejos de la provincia de Maravichones y esto es un desorden, un caos Y no se pierda accidentes de tránsito y otras emergencias que dieron lugar a varias alertas rojas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a alerta roja Ecuador enfrentó a Argentina en el último partido de las eliminatorias rumbo a Qatar La previa del partido estuvo llena de emoción de intensidad por parte de los hinchas afuera del Estadio Monumental Mónica, buenas noches Buenas noches José y amigos televidentes Así es, fue una verdadera fiesta la que se vivió antes y después del partido en donde también hubo todo tipo de quejas La presencia de Messi fue el ingrediente adicional en este encuentro Hoy les presentamos la primera de las dos entregas que les hemos preparado ¿Qué tal amigos de alerta roja? Vamos a ver lo que fue el partido entre Ecuador y Argentina Los pormenores que se dieron antes y durante el partido que se llevó a cabo aquí en el Estadio Monumental Caballero, ¿cómo lo va? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo le va a José Delgado? Cuéntenme, ¿en qué lo ayudamos? Aquí quedan los carros seguros Aquí más que seguro que el seguro roja fuerte y que el seguro de la caja es el seguro Vean ustedes, así empezaba a llegar la gente hasta el Estadio Monumental de Barcelona Mucho gusto José Delgado, ¿qué tal? Cuidate los caritos, ñaño ¡Que vive Ecuador, carajo! ¡Que vive Ecuador! Ahora ¿Todo bien José Delgado? ¿Queremos ver a Messi? Sí, también queremos ver a Messi pero ya ganar pila, pila ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue? Ya vamos, ya vamos Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar ¿Quién es la entrada? Claro, ya está Muy buenas tardes, estamos aquí en el partido rumbo a Qatar 2022 Ecuador se enfrenta a Argentina ¡Uno a cero Argentina! ¡Nada de que Messi! Messi no es nada, Messi no es nada ¡Uno a cero pila! ¡Señorita de Messi! ¡Eeeh! 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 ¿Qué dijo la señorita? ¡Señorita de Messi! 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 Vendí mi entrada estaba demasiada la cola de hecho pero como que no se podía entrar por ningún lado ¿En serio? Sí, sí, no había como, no había como ¿Usted tenía la entrada para dónde? Yo tenía la entrada ¿Para dónde? Para general ¿Qué pasó? La vendí, la vendí ¡Chuta! ¿Pero usted la compró para adelantarla o? No, la compré para entrar pero créanme lo que no se podía ahí dice cola ¡No hay como ingresar en eso ahí! ¡No hay como ingresar! Está en la aglomeración a Ford no hay como ingresar Estábamos ahí no nos dejaban entrar estaban haciendo cola se metía la gente pero bueno ya estamos acá disfrutando gracias a Dios y vamos a esperamos que gane la selección de Ecuador ¡Messi! No, yo voy con... ¡Messi! No, no, este... Ecuador ¡Ecuador! 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 ¡Pero venimos a ver a la tri! La tri gana la tri va a ganar hoy día 3-0 con goles de Michael Estrada y Joan Rojas ¡Gol de Joan Rojas! ¡Gol de Joan Rojas! ¿Seguro? Segurísimo la gente está allá ya tengo mi entrada allá ¿Dónde está la entrada? Ya tengo ya mi entrada ya voy a entrar ¿Quedan entradas todavía? Quedan entradas mi amigo sí está un poquito duro ¿Para qué? Tengo general tribuna palco está un poquito duro ¿Cuánto la general? A 30 mi amor Ya ¿La tribuna? 70 ¿Cuánto vale normalmente el palco? 100 dólares mi amor está baja el valor normalmente 100 dólares 100 dólares sí mi amor sí está baja la venta ¿Qué pasa que la gente no venido? están bajas no si han venido bastante público sino que están bajas a la venta ¿Cuándo son ustedes el chico? No somos mexicanos ¿Ah? Sí los hermanos mexicanos ¿Ustedes ya van a ya 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 jugaron? Eh no jugamos mañana ¿no? Vamos a jugar mañana ya está calificado pero mañana es lo bueno ¿Está en el estadio? Ah, venía Sí, Ecuador ¿Hay otro? ¡Órale México! ¿Mande? ¡Órale México! ¡Viva México! ¡Viva México cabrones! ¡Ecuador! 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 2-0 ganamos hoy 2-0 2-0 gol de plata de plata de plata los goles 2-0 Messi Messi lo barrimos hoy día de cuenca ¡Ah, de cuenca! ¿Apoyar a la selección? ¡Claro por la selección ecuatoriana! ¿Qué pasó que no están adentro del estadio? No, ya mucha gente ya no puede entrar ya no puede entrar nunca va a entrar ¿Y usted comienza? ¿La entrada? ¿Tiene la entrada? ¿Tenemos entrada? ¿Qué pasó? ¿No va a entrar? Ya no vamos a entrar nunca ¿Qué amigo? Si tiene la cola está por acá mejor me voy a ver a mi casa ¿En serio? ¿Pero ya pagó? Y hace rato pague yo la entrada No va a poder no va a poder entrar nunca ¡Prefiere ir! Se están vendiendo los boletos que no quiere que lo vean vender con el corazón juzgar ¡Sí, le digo! ¿Qué es el bici? ¡Ey la ve! Tengo la regata el domingo 3 el domingo 3 la regata Goyaquil-Vince píralo ¿Qué esperamos? Van a entrar pero están a trastar Ahí vemos cómo entramos con el colegio tenemos pared El chulo Le tenemos un brazo gitano de chocolate al cumpleañero el chulo el compañero hoy día cumple 32 años 32 años el primer tiempo dice Saludos José Delgado 5 a 0, José, 5 a 0, 5 a 0, 5 a 0, todos de plata, los 5, 2 a 0 nada más, no más. Messi, Messi, no, cualquier Messi, respeto, lo felicito, usted me lo exija. No, yo soy sangre azul, 1 a 0, 1 a 0. ¿Vuelo de quién? ¿De cuál le ponemos? De plata. Sí, de plata. Ahora que ganemos, ahora que ganemos. Mira la cantidad de personas que han llegado acá y no falta este tipo de escena, hasta en los capos de los vehículos. Ahí están los chicos esperando también haber algunas oportunidades. ¿Qué le pasó? Aquí cogiendo carritos, jefe. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viste? No, eso está en mi casa. Estoy cogiendo... Ah, usted está descuidando carros. Sí, cogiendo carros. Ah, está aprovechando carros. Claro. ¿Cuántos carros están descuidando? Debe descuidar. ¿Y cuántos carros están descuidando? Unos 14 carros. ¿A cómo cada carro? Ah, 10 dólares. Son 140, de verdad, en serio. O sea, hace platita, hace platita por hoy. De vez en cuando no es malo, de vez en cuando no es malo. Para nada. Para nada. Lógico. Bueno, cerrado, todo bien. Oye, ganamos 3 a 0, mi pana. Puto jefe, verlo visto en persona. Siempre he querido verlo así en persona, porque lo he visto solo por televisión. Ya estamos. Ya. Ya. Un relajo, un relajo. Entradas hay, pero un relajo de la organización. No diga. Sí, sí. ¿Ustedes compraron entradas? Nosotros, todos. Todos compramos entradas. He bajado aquí dos veces y nunca ha pasado esto, pero aquí es terrible. Primera vez. ¿Qué pasó? ¿Ustedes presentan? Sí, todos. Todos tenemos el ciclo. Es lamentable. Esa es la parte triste del partido, que los señores que han comprado sus entradas, que son generales. Sí, son generales, pero igual. ¿Ya está lleno? No, no, se metieron la gente. No hay organización. Por loco, a mí me tiraron gas, ve. Como usted me trae. Ojo, el cabrón. Parece. La de los brazos, todo. Mira, esto no puede pasar así. Uno viene a ver el partido tranquilamente y andan con el relajo. Tiene que uno... ¿Pagaste la entrada? Claro, pero entrada, ¿para qué? Ahí las muchachas tienen la entrada. Sí, ahí andan conmigo. Qué pena. Sí, sí, la verdad que... Los niños que querían ver el partido. La ilusión de los niños. ¿Vera a Messi? No. ¿Vera a Messi, bueno? No, de Ecuador. Ahí está ahorita, eso está un relajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos alegraste el día, nos alegraste el día. Un poquito ahí. Un poquito ahí. Vamos, ya ganamos. ¿Cuánto mío? 2 a 0, 2 a 0. ¿Vole de qué? Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo Plata, Gonzalo Plata. Messi. Ah, no, pues no. Mi hijo que lo quiere conocer, José Delgado. Hola. Mi hijo que lo quiere conocer. Ay, qué lindo. Venga para acá. Venga, venezolano, te conoce. Te conoce, es venezolano y ya te conoce. Y no me siento honrado. Hoy ganamos, hoy ganamos, Ecuador gana hoy. ¿Están con Ecuador? Sí. Sí, también. ¿Va a entrar al partido? Sí. Tengo dos generales, mi hermano no me queda más. ¿Está vendiendo? No. Estoy esperando a mi esposa que venga, no sé si hay un paro aquí en el camino, pero no ha venido. Venga, José Delgado, los muchachos aquí en San Eduardo. ¿Apoyando? Apoyando al equipo, a la selección. Necesita la maleta porque nos vamos para Qatar, ya estamos encantados, José Delgado. Sí, nos vamos para allá, está invitado. Allá nos vemos a Qatar, nos vemos a Qatar, estamos trabajando. Vamos a ganar Ecuador, ya sabe. Messi, Messi. Messi, a lo bien aquí en Ecuador. Nuestra bandera, nuestra bandera. Y ahí está nuestra bandera. Alumbra, alumbra. Nada que Messi, nada. Aquí tenemos a los mejores. Es tu piñán y plata, 3-0. Es tu piñán y plata, 3-0. Ganamos y decir. Messi, que se vayan para la casa. Arriba la selección, carajo. Ya ganamos 3-0. Ya ganamos 3-0, Ecuador. Goles de Gonzalo Plata, Michael Estrada y de Pierre Hincampión para que se reivindique. Arriba la selección, carajo. Venga, José Delgado, con los chuzos trabajando aquí. Dale y dale, luchando por la vida. Exactamente. ¿Cómo va el negocio? Está bien, gracias a Dios, sí se ha vendido. Esperando vender todo. Esperando vender todo, José Delgado. La cosa es que no vaya bien el negocio y que gane el partido también. Oye, ganamos 2-0, 2-0. 2-0, 2-0. Gol de Plata y Estrada. Ya nos vamos a catar. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. 2-2-1, 2-1. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. 2-1, gana Ecuador. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1, 2-1. Ya está, vamos a ganar. 2-0, la vamos a ganar. A Messi le vamos a sacar soplado. Toma tu juguito de ñaño, vea. De limón natural, ya sabe. La presencia de la policía es fuerte en los alrededores del estadio Monumental. Este es el partido que había afuera. Amigos, hay un fuerte operativo policial para custodiar el partido y obviamente para custodiar también a las personas que vienen al partido entre Ecuador y Argentina. ¿Quiénes son los que están entrando ahorita? ¿Quiénes son estos vehículos? Los propietarios, los propietarios. ¿Está bien? ¡Suite! No dejan parquearte, mi hijo, a los parqueaderos. Bueno, ellos han tenido el privilegio de ingresar mostrando. Una porquería esta organización. ¿Qué a mí es horas? ¿Tres horas? ¿Qué horas? ¿Cierto? Fila. Increíble. Estamos regalando aquí las entradas ahorita. ¿A 10 dólares? ¿A 10 dólares? ¿A 10 dólares? ¿De 100 a 10 dólares? ¿Aquí está el precio? Duele. ¿100 dólares? ¿Han hecho harta falsa? Hay hartos boletos cuetes, José. Porque tú sabes que para entrar tiene que ser con el código QR. Y este boleto original de 100 dólares se lo está vendiendo a 10 dólares. Esta tribuna de 60 a 20 dólares, imagínate. Y esta general de 25 a 5 dólares. Estamos cabriados porque no nos dejan trabajar estos manes. Si no quieren trabajar, no nos dejan. Recién nunca se le dio la pinta de feria, pues no nos dejan trabajar. ¿Qué más toca? Hacerlo malo porque no nos dejan trabajar. Si nos puede ayudar a entrar. Sí, queremos entrar. Queremos entrar. Queremos alentar a Ecuador hasta el último pulmón, 90 minutos de corazón. ¿Tú a cero? ¿Tú a cero? No, tenemos entradas. Mira, tenemos 2 dólares, pero pedimos, no nos regalan. Mira, si robamos, no nos... ¿Sí me entiendes? Pedimos para que nos den y nada, pues ayúdenos ustedes. No nos dejan, no nos dejan entrar, José Delgado. ¿Sí me entiendes? ¿A cualquiera, a cualquiera que nos regale, cualquier entrega que nos regale a la gente de Barcelona? ¿Sí me entiendes, papi? A la gente de Barcelona de corazón, papi, José Delgado, ayúdenme ahí. ¿Qué se sabe? Ecuador, Ecuador. 2-0 que andamos, José Delgado. 2-0. ¿Qué se sabe, papi? ¿Cuánto ganes? 2-0. 2-0. Gol de plata. Gol de platita. Gol de plata y distraga. Víjale, gol de plata. Barado, barado, barado la gente. Dicen que estaban falsificando entrada. No, estas son originales. ¿Sí lo cogieron? Antes sí lo cogimos. Sí lo cogieron, sí lo han cogido. ¿Qué? Cuatro personas eran. ¿Qué estaban vendiendo? Gol de to... Al norte y sur, Cuete. ¿A cuánto le estaban vendiendo? A 40. Ahí se están llevando un carro, se están llevando un vehículo. Bueno, en medio de todo un vehículo que se ha quedado dañado. Y esto ha colapsado el tránsito aquí en la avenida Barcelona. El vehículo, qué pena, se va con la persona. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1, Ecuador. Ecuador, 3-1. Vaya para la primetral. La samba, vaya la samba, la temprana de Júlio, la temprana de samba. Ya saben. Inminación del Estado de Barcelona. Vean la cantidad de gente que está esperando. ¡Esa es! ¡Esa es! No sé, no sé. No sé, un desorden, respeto. Un desorden, desorden, desorden. Total desorden. No lo sé, Ecuador y grande, Ecuador y grande. ¡Esa es la samba! 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 ¡Se van a entrar todos hasta donde viene el boy! ¡Al último! ¡Esa es entrar! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ahí va, chate. Ahí estamos, controlando. Está todo controlado. Para acá, para acá. ¿Por aquí entreemos? ¿Por aquí entreemos? Por aquí entreemos a la cobertura. Muchas gracias, caballero. Vamos a ver. ¿Qué te viste? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué es todo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Estoy bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Vamos, vamos. Ahí está la gente, las pipos. Ahí están, amigos. Ustedes pueden ver en la acción del partido. Vean ustedes la cantidad. Chicos, vamos. Ecuador. Ecuador. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ecuador! ¡Ecuador campeón! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vamos! ¡Vamos! Allá. Ahí está viendo. Acaba de empezar el partido. Ya está jugándose. Miren la cantidad de personas. Miren la cantidad de personas. Ahí viene la gente. Mucha gente no lo ve. Ahí viene corriendo. Se van cambiando de puerta. ¡Ecuador! El partido entre Ecuador y Argentina ya empezó. Y la gente está afuera. La gente del trabajo. Pésima organización. Terrible, terrible. ¡Pueso! 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 Toda la familia completa y no nos dejan entrar. ¡Pueso! Esto es una estafa. Esto es una estafa de la federación. Todos tenemos entrada y no nos dejan entrar. Y ahora tenemos que estar aquí sin poder ver el partido. Ahora vas a salir. ¡No nos dejan pasar a nadie! Es un desorden. Uno viene de tan lejos de la provincia de Maravichones. Y esto es un desorden, un caos. No puede ser que... ¿En la entrada? Perdón, claro, porque aquí le estoy enseñando. Ahora tengo que esperar después de una hora, si acaso. Porque hasta que los señores se realicen. Esto es un desorden total, Fete Delgado. Saludos. Buenas tardes. ¿Cuántos quedamos, mijo? 2-1 a favor de Ecuador. Déjenme solicitar permiso, por favor. Estamos en este ambiente del ambiente. Gracias, bravo. Gracias, gracias. Un saludo especial. Muchísimas gracias al caballero. ¿Vamos, ganamos o no ganamos? Ganamos, ganamos. ¿Cuántos votos ganan? 2-1, 2-1. 3-0 ya va. Ya llegamos. Nos propusimos llegar. Hemos llegado. Vamos, Ecuador, vamos. Mañana les tendremos la segunda parte de este partido histórico que Ecuador lo vivió frente al equipo de Messi. Y bien, ahora le damos un vistazo a aquellos hechos que dieron lugar a varias alertas rojas en el país. Este sujeto, según versión de testigos, le habría robado la cartera y un teléfono celular a una joven, motivo por el cual guardias de seguridad de una empresa privada junto a moradores del sector lo capturaron y entregaron a las autoridades competentes. El señor acaba de asaltar a una señorita en la avenida Vía Antena, Puerto Napo. Yo fui, yo fui que la agarré. Pero acá si no estoy, pues hable serio. Este hecho se registró en la Vía Atena, Puerto Napo, en la provincia de Napo. Este ciudadano se encontraba en los exteriores de una vivienda revisando su celular cuando se percata de la presencia de dos sujetos. En ese momento toma varios ladrillos y les lanza a los presuntos asaltantes, quienes estaban armados, uno con cuchillo y el otro con pistola. Los sujetos tratan de acercarse a la víctima, pero este continúa lanzándoles más ladrillos para defenderse, hasta que finalmente los sujetos se dan por vencidos y huyen del sitio. Ocurrió en Colinas de la Florida II, al norte de Guayaquil. A este sujeto lo sorprendieron delinquiendo y por eso fue capturado por moradores del sector en el cantón Jipijapa, provincia de Manaví. ¡Quémalo, quémalo! Según testigos, el sujeto le habría robado a un ciudadano en la Plaza de Mariscos del mencionado Cantón. Pero la víctima se dio cuenta y entre la bulla lo capturaron metros más adelante. Luego fue puesto en manos de la policía para las respectivas investigaciones. Estas imágenes muestran cómo a este local de celulares llegan tres sujetos con armas de fuego. Proceden a someter a las personas que se encontraban en el interior y empiezan a guardar todo lo que encontraron en el sitio. Se llevaron carteras, dinero de local y teléfonos celulares. Este hecho sucedió en el barrio de San Sebastián, del Cantón Macará, en la provincia de Loja. Este fatal accidente de tránsito entre un carro y una moto se registró en las calles Ajaví y Sosoranga, en el sector de Solanda, al suroccidente de Quito. El lamentable hecho dejó como saldo un herido y una persona fallecida. El invierno sigue causando estragos tanto en la costa como en la sierra, sobre todo en el austroecuatoriano, en donde continuamente se producen deslaves. Deslaves que no dejan solamente pérdidas económicas, sino también pérdidas de vidas. Las lluvias causan deslave y destrucción en Sayaví, siendo uno de los peores desastres de las últimas décadas. El deslave ocurrido la tarde y noche del domingo pasado en la parroquia Sayaví. A causa de las torrenciales lluvias en esa zona de Azuay, es considerado uno de los peores desastres naturales ocurridos en Cuenca en los últimos 10 años. La zona sería declarada en emergencia. Cuatro personas murieron atrapadas por las rocas y la tierra. Decenas de familias fueron evacuadas y hay cuatro casas en peligro. Los sobrevivientes del aluvión consideran que se salvaron de milagros. La zona afectada está en el primer tramo de la vía Cuenca-Molleturo-Daranjal, que es utilizada por turistas para llegar al Parque Nacional Cajas. Manuel Rebolledo trabaja en una hostería y para llegar hasta el sector de Marianza, caminó durante tres horas. Lo que miró en el camino no se le olvidará fácilmente. Frente a donde labora, se formó una hielera larga de vehículos que no podían avanzar a ningún lado, pues por otro lado estaba el derrumbe y por otro el paso cerrado por trabajos que realiza el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso motivó a que los negocios cercanos se convirtieran en albergues improvisados donde la gente se acomodó en medio de un frío extremo, acompañado de la incertidumbre, de la oscuridad, sin comida y sin energía eléctrica. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se estima que sobre los kilómetros 9 y 15 cayeron alrededor de 18.000 metros cúbicos de material que deben ser sacados de la zona. Sobre las víctimas mortales, el director de Consejo de Seguridad Municipal confirmó que eran cuatro, pero con el pasar de las horas y tras remover material, esta cifra podría variar. En dos o tres días, Cabrera espera que se habilite una caminería y un carril, mientras que la limpieza total sería en dos o tres semanas. Aunque la situación es muy grave, la solidaridad de la gente afloró con diferentes detalles. Para tomar nuevas decisiones sobre esta emergencia, desde el día de ayer martes se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia en esta zona. Soy Mariela Jaramillo, Alerta Roja. Y queremos recordarles nuestros próximos talleres de televisión, dirigidos para periodistas, reporteros, estudiantes de periodismo. Nuestro taller es teórico, pero sobre todo práctico. Contáctenos al número que aparece en pantalla, cupo limitado, con los pisos del Hotel Ramada y Parque Empresarial Colón. Nos esperamos. Y bien amigos televidentes, es el momento de hacer un breve corte, pero al volver no se pierda lo que les hemos preparado en nuestro final de impacto. Más adelante, en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. En la India, un motociclista se salvó milagrosamente de ser atropellado por un tren.